ahí me dicen, dicen que ya se escucha bien, si no se escucha bien, ahorita me dicen le puse el micrófono, eh, muchas gracias, gracias, gracias ahí me dicen, porque ya le puse el micrófono otra vez, si está el ruidito, a ver, ay, perdón perdón, estoy acá, con un detalle a ver, hay que nos diga la raza, ya le puse el micrófono, eh ya le puse el micrófono, ahí ustedes me dicen, si ya se curó, o si se lo quito el micrófono por algún ruidito que esté surgiendo, este, ahí me dicen si se escucha bien, a ver, habla Vanessa, dile saludos a la gente saludos a la gente, que nos está apoyando ¿ya se escucha o no? es el micrófono, escucha el ruidito, ok muy bien, se lo quitamos, y vamos a hacer otro invento, porque me dice la gente que si hay un ruidito perdón, me enraza ahí, espero su comprensión, porque porque así es esto, vamos a cambiar la luz ahora vamos a cambiar la luz este, ya no tiene micrófono, se supone que ya ya no tiene micrófono, se supone que ya, este, se va a escuchar bien e hice otro invento aquí, ya se oye bien ahora vamos a, así con la cámara para el otro lado, para que lo escuchen bien ¿y cómo vas con el vals? pues bien, ya ya estás confiada, no hay tantos errores falta ya, de este sábado, de este sábado al otro ya va me dio gusto escuchar a una señora que me habló y me dijo, changuito, la gente no me tiene que hablar, eh, para que no vayan a pensar que me tienen que hablar todos no, pues, yo también ando copado, oiga pero no, no te voy a hablarme traiga regalito y venga a la fiesta es de este sábado al otro ¿hoy es jueves o viernes? es viernes ya es viernes, entonces mañana es sábado ya para otro sábado, es verdad a la malle ya mañana es sábado y para el otro sábado es la fiesta o sea que ya tengo que ir a comprar todo el menjurje que se va a ocupar para la fiesta este va a haber grupo musical a la gente que nos sigue 15 para Vanessa usen el hashtag 15 hashtag número 15 de Vanessa es 15 para Vanessa, para no es 15 de Vanessa, 15 para Vanessa si es para, ¿no? ¿cómo lo hemos estado usando? ¿para Vanessa o de Vanessa? 15 para Vanessa creo que ya ni me acuerdo pero ahí si me acuerdan como estamos poniendo el hashtag se los agradezco entonces puede venir a bailar a disfrutar va a haber un grupo de sorpresa y este y vamos a compartir un taco porque digo un taco porque va a haber comidita gracias a Dios lo que alcance 15 de Vanessa estamos usando el hashtag 15 de Vanessa muchas gracias, gracias, gracias 15 hashtag 15 de Vanessa hashtag 15 de Vanessa soy nueva seguidora muchas gracias gracias, gracias a los nuevos seguidores gracias denle seguir a la página aquí del show del chango oficial y no se les olvide si me está viendo mi esposa que ponga aquí la liga de el YouTube porque ahí subimos todos los videos no se haga bolas por favor porque ese día yo no quiero gente que diga changuito y es que no hemos visto va a haber un poco de transmisiones aquí como lo estoy haciendo en Facebook pero la mayoría va a ser en YouTube porque va a ser en YouTube porque gracias a YouTube el chango también pone su granito para esto que vamos a hacer de la mano de mis seguidores que hasta ahorita tengo 7 personas entonces hay que recuperar algo o hay que ganar algo si así lo quieres ver y por eso vamos a subir a YouTube hay que ser claros para que echamos mentiras entonces ando todo el día para ir para acá en la mañana porque ya va a ser y vamos a dar más para ir para acá con mi esposa porque tenemos que hacer las compras ya este entonces saludos a a la gente que me sigue a la gente que siempre está al pendiente y no olviden que el nombre de la página es el mismo en YouTube en YouTube va a ser prácticamente todos los videos si checas YouTube vas a checar que hay todos los videos que hacemos del día estar en YouTube entonces entra al YouTube y va a ser ah Carol exacto ahorita estoy en vivo aquí pero en YouTube es todos los videos todos los videos son en YouTube y la fiesta de la niña va a ser en YouTube va a haber un poco de transmisiones aquí si pero la mayoría van a ser en YouTube que suban las vistas vamos un ejemplo ahorita la gente que me está viendo somos muy poquitos los que me están viendo son 505 personas es muy poquito compartir es gratis lo que vamos a hacer no es nada fácil es algo grande aunque va a ser pobremente como lo digo pero no va a ser ni tan pobre porque va a haber grupo musical gracias a Dios va a haber grupo musical entonces este se va a poner bueno 25 de mayo faltan 8 días más o menos de mañana si 7 va porque ya de mañana en en 7 días 2 de semana 3 de 7 en 7 días si en 7 días o sea que ya ya va a ser y yo por eso le pido siempre a la gente comparta por favor lo que estamos haciendo no es nada pequeño implica mucho trabajo aunque no va a ser algo así de lujo pero implica mucho trabajo porque para ser una quinceñera quienes no han tenido una quinceñera pues no saben pero los que han tenido una quinceñera saben que esto implica mucho dinero y mucho trabajo ¿sale? entonces este vamos a hacerlo primeramente Dios el 25 de mayo de mañana y el próximo sábado mañana es sábado el próximo sábado de la fiesta no olviden comprar su regalito para que le traigan aquí a la quinceñera una paletita payaso si no puede más una señora me habló ahora y me dijo changuito yo voy a ir y mi esposo anda en muletas le digo es bienvenida si gusta pero lo que me dice que su esposo anda en muletas pues va a estar incómodo porque una persona sentado todo ahí pues se va a intumir ¿verdad? pero la señora es bienvenida si toda la gente que quiera venir son bienvenidos muchas gracias miren lo que están oyendo ahí de la familia la familia sin nada aquí viven raza aquí es donde ellos viven entonces este voy a hablar con el director de la policía para que nos haga el favor yo sé que sí se ha portado muy bien y sabe las obras que realizo para que den rondines que la patrulla venga a dar rondines ojalá y salga todo bien porque porque no falta el cholo que que se quiere lucir entonces está cañón estamos en un barrio raza no estamos en una colonia acá no estamos acá en en el cerro como ya vio y aquí es un pueblito y y ya ve que en los ranchos siempre dicen que tiene que haber peleas y no, no es fiesta pero vamos a voy a hablar con con el director siempre me ha atendido muy bien fue el que me atendió también en en cuando hicimos la obra de Chicotes se acuerdan que había dos patrullas que iban ahí en la porque había el COVID para que la gente no se nos acercara y aún así me andaba muriendo fíjese hubo policía para que la gente no se nos acercara pues por la enfermedad del COVID y entrego la casa en los tres días dos días bien enfermo me andaba muriendo el COVID entonces este dicen que cuando te toca aunque te quites algo así como dicen cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas ahí tienen una raza ahí tienen una y andamos buscando una niñera porque ese día Vanessa va a bailar Karina 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 oiga entonces va a bailar también su hija Jacqueline pues por eso la voy a curar oiga pues a mí se me hace raro que me diga que que cura porque digo está por fuera lo que le echa a uno pero es muy bueno pero es muy bueno es muy buen remedio fíjese nada más raza es muy buen remedio Karina 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 y todo porque su hija Jacqueline este quiere quiere pues entrar al baile a ver déjame no puedo voltear aquí pero voy a ponerla ahí está miren se torció un dedo pero fue al doctor y se lo enyesado ahí está le dijeron que que un mes o treinta días lo que se llegara primero un mes o cuatro semanas ah un mes ah perdón ah perdón tiene que estar acá la metiche sin que nadie le pregunte a ver que le dijeron a aquelín andale acá ahora resulta que tiene vergüenza siempre se atraviesa en la cámara y ahora tiene vergüenza ¿cuánto le dijeron a Jacqueline? ¿cuánto se le dijeron? cuatro ¿qué está que le dijeron cuatro semanas o un mes? lo que se llegue primero lo que se llegue primero raza cuatro semanas o un mes ¿cómo? ya no más una semana ya no más una semana porque su mamá su mamá tiene un remedio oiga lo que escucha uno por acá en el rancho está diciendo que mire señora dígale a la gente ¿qué va a hacer? ¿qué le va a echar a su muchacha? voy a hacer un remedio con cominos huevo y aceite y lo voy a como una mermelada sí pero ya le voy a hacer un emplasto se lo voy a poner y luego ya le voy a amarrar ya para otro día ya está así seco fíjese nada más ¿están oyendo raza? se lo va a poner el viernes para que el sábado la muchacha ya ande como si nada en tres días en tres días pues me lo va a demostrar oiga porque yo disculpe soy incrédulo para algo así o sea mire no pobre mira está llorando oiga no ya no llores no no está llorando porque le van a quitar la bota está llorando ¿verdad? es que es que la hija no quiere que le quiten la bota no puede zapatear después porque no quiere no quiere ayudarles a hacer de comer la quinceañera es en mayo 25 a la gente que nos sigue invítalos mija nomás dirles que traigan regalo por favor no te dé vergüenza échale todos son bienvenidos aquí en esta fiesta nomás que pues con regalo por favor por favor y de todos es con regalo y todos están bien invitados se les agradece gracias a los que me van a traer regalo si se les agradece si le traen un regalito a mi hija si venga vamos a disfrutar raza venga ustedes sin ningún pendiente sin ningún pendiente les digo créanme de que de que nos van a atender va a venir la la policía va a andar por aquí cuidando rondines posiblemente no sé todavía pero posiblemente hasta nos pongan una patrulla por aquí que va a estar cuidando aquí el changarro entonces este venga usted con confianza sé que sé que se va a poner bueno y que la vamos a pasar bien traiga regalito eso si no se lo olvide no se lo olvide quiero quiero que esta niña tenga regalitos ya si usted tampoco no tiene para dar un regalito pues aunque sea una paleta payaso como lo he dicho ya me imagino llena la mesa de la quinceañera de paletas no le hace así para llenar de dulces vendiendo dulces a otro día o si no puede hacerla que le van a quitarla y a que le puede hacerla de piñatita pueden venir de verdad a la gente va a haber comida aproximadamente para trescientas personas es mucho trescientas personas pero hubo personas nada hubo una persona aquí que dijo nada que van a ir trescientas no pues si vienen cien no le hace pero Sandra y Luis Domínguez se están poniendo para trescientas entonces si ellos quieren poner para quinientas pues que pongan para quinientas cuál es la bronca este saludos a la gente que nos sigue saludos a la gente una familia sin nada estamos aquí viven así así como lo está viendo usted le muestro por acá por este lado miren aquí es donde viven ellos aquí es donde va a ser la quinceañera aquí en el patio donde se va a poner bueno Sandra y Luis Domínguez saludos mire ya salió ya salió ahí la madrina es lo que le digo va señora Sandra este si si Sandra y Luis Domínguez dicen no no este aunque vayan cien yo voy a poner para trescientos cuál es la bronca vayan por aquí compartiendo compartan raza no te cuesta nada por eso lo que vamos a hacer es algo grande primeramente Dios el sueño de esta niña se hace realidad primeramente Dios este veinticinco de mayo faltan siete días es de este sábado mañana sábado al otro es la fiesta y para que vengan y bailen va a haber grupo sorpresa este ya después dependiendo debido al grupo musical que sorpresa que va a haber pues yo creo que se va a caer Benito Durango pero vamos a ya que haya tanta cantidad de gente vamos a cerrar porque no puede como te dijera sobrepasar el límite de gente porque hay reglas hay reglas del municipio sale raza entonces ya saben para que se vengan con regalo y bien comidos acá no les pensamos de recomer que no no los crean se alcanza un taco me la bañeba con regalo y bien comidos no no véngase con hambre si llega a venir la hora de que ay pues ya alcanzó verdad ya alcanzó es más si vemos que hay mucha gente eso a ver que va a pasar señora le vamos a echar más agua si si llega mucha gente si vemos este rollo se va a poner grande más agua así le hacen cuando echan con la sopa esa con la reliquia con la reliquia te echan por caldito rojo y un pedacito de carne exacto exacto y y luego ya le reportamos a Sandra y a Luis Domínguez que los 300 platillos no alcanzaron que tuvimos que hacer 600 pues ya que manden dinero para los otros 300 y pura agua les dimos pura agua les dimos no raza no tienen calor con la agüita oiga se dice se dice este mi esposa me platica que mi suegro es el papá de ella yo no lo conozco solamente por fotos está en Estados Unidos pero que en la calor va a quitarse la calor acostumbraba o le gustaba comer caldo que para refrescarse a ver raza dígame en eso va a decir mi señora que por qué lo ventilé pero está medio loco eso o sea comer caldo caliente para refrescarse eso lo había oído usted o no 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 usted se llama bueno para un señor de aquí sí toma café cuando está haciendo calor dice que con eso se le quita el calor que se le quita el calor sí vayan compartiendo vayan compartiendo su amerita lo que estamos aquí planeando con la familia y la niña sus 15 años no tomar café hirviendo no tomar café hirviendo no entendí eso este ya la gente está agarrando la receta de la señora dice linet que dijo que era huevo cominos y qué miren raza además yo no sé por qué estamos ventilando esto aquí públicamente y gratis no tenemos que hacer el remedio y ganarle no 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 olvídate vamos a ver si ya que lin se se cura como dice la señora ojalá y la mamá no la vaya a obligar a que no aunque te duele y tú camina como que andas bien para que para que no me dejes en vergüenza a todos mis seguidores decirles de este sábado al otro de mañana en el próximo 7 días 8 días como dicen yo que 7 no porque la semana trae 7 pero creo que dicen 8 días la gente la gente dice 8 días a ver a ver por qué dicen de mañana en 8 días me pueden decir eso para empezar el sábado ya ni se cuenta porque es el día de la fiesta para empezar ahí está de mañana en 8 días de mañana en 8 días y creo que hasta una canción hay de eso ¿verdad? de mañana en 8 días a ver Dios donde andará mira el señor esa es mi música raza ay 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 y pues saludos a todos saludos a Valentín mi crío Valentín a tu esposa la señora Sara Dios me la bendiga que se encuentre bien que regalazo dicen señora lo voy a compartir con ustedes que regalazo y lo comparto con el público no se lo he dicho a la familia bueno ya le he dicho que va a pasar que Valentín y Sara van a poner las mesas y el arreglo de mesa para la niña que es un arreglo la mesa y cortinas doradas color oro y saben raza les platico rápidamente que Sarita ha sido intervenida quirúrgicamente la mano o sea operada en su en un problema que tiene en su cabeza Sarita fue una de las personas que más nos ayudaron en el caso de Chicotes cuando la casa de Chicotes a la gente que nos sigue Sara y Valentín que son de bueno tienen su residencia en Contreras Durango aquí cuando paso yo para Chicotes Montes de Oca Chicotes antes de eso está Contreras ahí tienen su residencia y ella fue la que más nos ayudó incluso hasta para cuando pusimos la luz de la casa me dijo Changuito compra todo ahí compra todo lo que que tiene un presupuesto a Sarita la están interviniendo quirúrgicamente ya lleva varias operaciones va a tener en estos días otra son muy difíciles porque pues lo que es rajarte la cabeza y todas esas cosas perdóname Sarita pero hay gente que me sigue y quiero que pidan hay gente que la escucha a mi padre Dios y que pidan por ti que te encuentres bien pero que regalazo de Sara neta que yo hasta lloré yo solo ahí porque su arreglo que ella tuvo en la boda ella tuvo una boda por eso es que tiene mesas y sillas porque se las trajo a Estados Unidos y yo creo haber dicho pues tengo terreno casa grande pues cuando quiera hacer una fiesta ya no la renta entonces Sara nos va a prestar ochenta sillas y un montón de mesas también entonces el arreglo que ella puso en su boda es el arreglo que tú vas a tener de quinceañera el arreglo dorado se fijan que bonito raza o sea yo cuando me lo dije y le dije el significado a ella porque yo sé la voluntad de ella que está haciendo y le hice saber cómo lo estoy agarrando yo también de que miren que bonito compartir el arreglo que ella tuvo en su boda que se casó ahora en diciembre algo así compartirlo con la niña o sea la satisfacción de decir lo que me sirvió a mí esta niña no va a tener nada en su mesa va a tener ahí la pared de hule como tienen aquí el hule pero se va a mirar bonita con mi mesa arreglada con mis cosas que usé en mi boda porque ella va a mandar quien le acomode esas cosas la arreglista que ella se la arregló o sea ella pagó a quien se la arreglara pero esas cosas ella las compró en Estados Unidos o sea ella va poniendo todo va a pagarle a la arreglista va a poner sus cosas para que te deje en tu mesa y pero va a ser la mesa que ella tuvo en su boda Dios te bendiga amiga a la gente que me sigue y que y que siente que mi padre Dios los escucha pidan por la salud de ella de Sara y de Valentín que Dios la cuide y que salga bien en sus operaciones ha tenido muchas operaciones y este te mando un abrazo un abrazo con mucho cariño y agradecimiento porque lo repito a la gente en el caso de Chicotes es una persona es una persona de las que más ayudaron hasta para la luz al último este ya voy a cortar la transmisión que quise compartirles eso a ustedes porque es algo bien bonito ya vieron con qué sentimiento con qué amor yo voy a ver las cosas de Sarita este es que no no entendí aquí y con qué cariño va a usar las cosas y el significado porque ellos no lo sabían yo sí lo sabía pero ya se los dije ya ellos van a saber que el arreglo ese es de Sarita que ella lo tuvo nunca se va a olvidar nunca se va a olvidar a mí tampoco a mí tampoco nunca se va a olvidar eso ese detalle de Sarita y su esposo Dios me lo bendiga a él no le gusta casi que le mande saludos hermano pero pues no tiene nada de malo es un agradecimiento a a tu esfuerzo también porque porque es un esfuerzo una voluntad para para con ellos como la gran voluntad que ha tenido este Sandra y Luis Domínguez Sandra y Luis Domínguez uy Dios lo bendiga también a en su trabajo a a mi querido Luis nada cae del cielo raza hay gente que me dice en las obras que hubiera realizado Changuito hay gente que piensa que aquí en Estados Unidos barremos el dinero no yo no lo pienso así yo estuve en Estados Unidos sé la gran el gran trabajo sacrificio y sé que no te sobra el dinero ni a Sandra ni a Luis Domínguez con ese dinero ellos tienen familia aquí precisamente aquí en Durango acá para coyotes acá para para estas partes él le puede mandar el dinero a su familia pero a él le nace compartirlo con esta niña para sus 15 años y por eso es un padrino grande de comida y de grupo musical que no iba a haber grupo musical pero le dijo Sandra este a ver viejo yo estoy poniendo la comida ponte el grupo o sea la señora Sandra convenció a su esposo de que pusiera el grupo musical algo fregón cosas que pasan historias que yo comparto con ustedes de raza le tomo muchas gracias a esos padrinos que me apoyaron y de todo corazón lo están haciendo le tomo yo les quiero agradecer mucho y que Dios los cuide que Dios los cuide exactamente aquí va a ser la fiesta no se les olvide de mañana en ocho días o ya dicen que en ocho días que si se dice y si así es hasta la canción que loco me voy con ese rollo háganos cuentas bien por favor entonces así es el dicho mañana sábado al otro sábado es la fiesta donde aquí en la campana como llegar no se hagan bolas por favor yo llegué preguntando preguntando se llega a Roma y yo pregunté allá por por este si va a haber grupo musical no, no, no vamos a tener grupo musical aquí y no hicimos quién porque se viene todo Durango no hicimos quién mejor va a tener una presentación igual que vayan y paguen allá también cobran 600 pesos no por 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 piocha dicen va por cabeza entonces este pueden venir traigan regalo por favor no lleguen con las manos vacías no se está cobrando pero no seas ingrato o ingrata una paletita o algo tráele pasa a Lox y cómprale algo a la niña es su 15 su fiesta de 15 años y es más hasta hasta va a haber comida y si llega a venir mucha gente pues ya sabemos lo que tenemos que hacer echarle más agüita echarle más agua sale vale mire nomás me están regalando mira hablando de quién mi hija gracias Sandra Domínguez quién es ella es mi madrina exacto y qué me está regalando ahorita estrellas mil mil estrellas un aplauso yo me voy a dar un aplauso a Sandrita muchas gracias 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 me voy a despedir este no se pierdan sígueme en YouTube si se te olvida el nombre se llama igual que la página el show del chango oficial acuérdate el show del chango pero agrégale oficial el show del chango oficial este porque ahí es donde más incluso ahorita estamos subiendo videos de aquí de allá y de todas partes en YouTube el show del chango oficial díganle adiós a la gente adiós y